Mayo es el mes de la madre, dominado por la tradición en que los hijos le brindan regalos a sus madres. Todo el mundo hace planes, pero rara vez nos molestamos en preguntarles a las madres qué es lo que realmente quieren o están esperando. Elmer Rivas se tomó el trabajo de preguntar y hacer un sondeo en las calles de Managua, y esto fue lo que le dijeron. Faltan 23 días para el Día de las Madres, pero nunca es demasiado temprano para decidir qué regalarles. ¿Qué pensás regalarle a tu mamá ahorita que se aproxima la celebración del Día de las Madres? Bueno, realmente es algo infinito, porque el amor de una madre es algo grande, ¿me entiendes? Y darle algo material para mí no es suficiente. Y sí, su regalo, yo le tengo planeado mejor una cita, entre ellos una cena, o tal vez la llevo a un lugar, a ella le gustan las lagunas. Quizás le den efectivo, no sé, para que ella compre algo que le guste. La verdad yo no pienso regalar nada material, sino más que todo continuar como siempre, puede ser un buen hijo, mejorar un poco mis notas, creo que eso es lo mejor que se le puede dar. Una flor, con mucho amor, sí. El cariño que siempre se lo he mantenido, por lo que lo material está por demás, la madre hay que, como decía mi padre, hay que verla día a día. Pues tengo pensado regalarle una televisión. ¿Cuál ha sido el mejor regalo que usted le ha dado a su mamá? No sabría decirte, porque creo que va a ser la segunda vez que le regalo ahorita, con este año. El respeto más que todo, el respeto a ella, el respeto a su forma de que no tengo, no soy vago, es un aliento para ella, de tener un hijo que no es vago, pues, en ese aspecto. ¿Cuál ha sido el peor regalo que le has dado a tu mamá? Las malas contestaciones. ¿Cuál crees que es el regalo que espera tu mamá de vos? Ni idea, no tengo idea para eso. Pocas personas se detienen a preguntarle a mamá qué le gustaría recibir. Por eso, nosotros nos tomamos el tiempo de hacerlo. ¿Qué espera recibir para este año? Que estén conmigo. Más que suficiente, amor. Yo con eso me siento feliz y contenta. Lo que pido, que ellos estén buenas y que ellos estén buenas, para que sí me ayuden. El amor de ellos, que estén conmigo, pues, que se porten bien, porque uno así es. Primero es que los hijos se porten bien y estén bien siempre con su madre, porque todo el tiempo no tiene uno a su madre. Que siempre estén conmigo, que siempre estén conmigo y para siempre apoyarla. Sigan portando bien, aunque no me regalen nada. Eso es lo mejor para mí, el mejor regalo para mí es. Tengo siete hijos y este año espero que me regalen todos mis hijos que tengo. ¿A qué se traduce los regalos que quiere que le den sus hijos? Me conformo, que me den, pues, con lo que ellos me den, yo me conformo. Que me regalen un par de sandalias, un queque, un vestido. ¿Cuál ha sido el mejor regalo que ha recibido de sus hijos? El cariño. El cariño y después de todo, que me lleven mi regalito. El mejor regalo, que ellos no son ninguno, son vagos. Yo soy la dicha más grande que tengo, que son excelentes hijos. El mejor regalo de un hijo creo que es el comportamiento. ¿Y cuál ha sido la mejor sorpresa que ha recibido de ellos? Los regalos que ellos me tienen, que están todos reunidos allí. Esa es la sorpresa que me tienen a veces. ¿Cuál ha sido el peor regalo que ha recibido de sus hijos? A las malas crianzas. Eso es horrible cuando lo ofenden a uno, cuando son irrespetuosos. Eso es feo. Y eso es duro para una madre, porque uno da la vida por ellos. El peor regalo. Un abrazo y un beso. Por supuesto que pueden darle un beso y un abrazo, pero siempre es mejor si viene acompañado de algo más. Ya saben entonces, el próximo Día de la Madre, el cariño, es lo más importante, pero un regalo nunca está de más. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana. Y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!